Buenas noches a la gente de todo el país En esta oportunidad, acá en Yona Estudios De la mano de Mojo, la camp, Luciano Mereles Suena lo nuevo y se ha sido Ahora que te vuelvo a encontrar Sonrío de nuevo La luz de la bella ciudad Nos sumió Y este amor que un día se fue lejos Nunca es tarde para empezar Te sigo queriendo Y quiero saber si tu amor no murió Si en verdad lo llevas adentro ¡Arriba! Quiero saber de ti Quiero saber si siempre has ganas de continuar Quiero saber si estando lejos pensaste en mí Nada me importa porque quiero volverte a amar Te contaré de mí De todas las noches que me la solía pasar Mirando tu fotografía en mi soledad Y ahora los cubriré haciendo palmas arriba ¡Aaah! ¡Siempre vivo! Ahora que te vuelvo a encontrar Sonrío de nuevo La luz de la bella ciudad Nos sumió Y este amor que un día se fue lejos Nunca es tarde para empezar Te sigo queriendo Y quiero saber si tu amor no murió Si en verdad lo llevas adentro ¡Arriba! Quiero saber de ti Quiero saber si siempre has ganas de continuar Quiero saber si estando lejos pensaste en mí Nada me importa porque quiero volverte a amar Te contaré de mí De todas las noches que me la solía pasar Mirando tu fotografía en mi soledad Y ahora los cubriré haciendo palmas arriba ¡Aaah! ¡Siempre vivo!